Hola a todos, soy Daniela de Viajando con Daniela y he decidido hacer una dinámica especial. Todos mis videos se ambientan en otros países, bueno, son en Estados Unidos hasta ahora, pero como yo soy de Lima, Perú y me encanta mi país, he decidido empezar a grabar sobre lugares turísticos. La comida. Y hoy, la comida, exactamente, la grabar. No, 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 no. Cada vez que piense en Barranco, piense en Martín Adán y su obra cumbre La Casa de Cartón, cuyo fragmento le diré a continuación. Esto no es una rima. Hoy habrá predilunio, luna llena, con un cielo inconstelado, a un vino intacto y glorioso. Y todo así será poesía para recorrer a este bohemio distrito de Barranco. Para ello, iniciaremos nuestro camino en el Parque Municipal de Barranco, en donde se suelen realizar ferias de comidas típicas peruanas, así mismo como de artesanías. Cabe destacar que aquí está la biblioteca. Y bueno, un bonito ambiente para caminar y tomarse algunas fotos que quedarán en el recuerdo. Mi consejo es ir a Barranco en invierno porque, no sé, siento que le da un toque más especial. En segundo lugar, nos encontramos en el restaurante El Tío Mario. Exactamente, venden anticuchos, suspiros limeños, entre otras comidas. Les estoy mostrando cuál es el horario de atención. Y este es uno de los cuantos datos que hoy día empezaré a hacer aquí en Barranco. Bueno, yo no puedo arrancar con mi diente porque es malo para la salud bucal, pero estoy haciendo eso para el video. Ahora nos encontramos en el tranvía de Lima, en donde se suelen realizar unas bonísimas fotos todos los novios del día de su boda. Supongo que es para darle significado al hecho de que, oye, mira, no se me pasó el tren. Ah, cierto. ¿Y por qué hay un mariachi si no estamos en Garibaldi? Siempre me gusta catalogar este sitio como un distrito-museo, en donde inclusive hay carteles que explayan la historia de calles, cantantes como Chabuca Granda y personajes de la literatura peruana. Tengan cuidado, ya que hay casi ahí, siempre me han querido atropellar. Por último, nos encontramos en el Puente de los Suspiros, en donde en 1985 se grabó la entrada de la telenovela peruana Carmin. Yo también quiero correr ahí, aunque no sé manejar bicicleta. Asimismo, hace unos 10 años estuvo la gran J-Lo filmando un comercial. Y obviamente, ahora estoy yo, Daniela. Por último, para gozar de un delicioso almuerzo buffet, está el famoso restaurante Rústica. Es momento de finalizar el video y deseo agradecerles por haberlo visto y alentarlos a abrigarse más porque hace frío. ¡Chao!